tenemos 5 minutitos 5 minutitos, pues hacemos una cosa 5 o 3 vale, vamos a ir rebajando un poco la tensión de este podcast, que yo no sé vosotras a mí me ha dejado un poco tensa entonces vamos a rebajar y vamos a jugar a un yo nunca un poquito rapidito, más light que los de otros días, no es tan fuerte porque hemos hablado de un tema muy serio, pero venga, vamos a hacerlo, tengo dos opciones no sé cuál os apetece más ¿pero tenemos vasos? sí yo tampoco lo estaba viendo tengo vasos aquí, mientras descorcho los vasos estos, lo hago yo y tú explicando venga, sí, es que tremendas uñas me he puesto para los que no estéis viendo, no puedo abrir nada soy totalmente inútil bueno, yo quería ser Alexa de mí, me he quedado en una cosa en medio que nada, que si os está gustando o no os está gustando, si no te está gustando comenta, si te está gustando dale like suscríbete, síguenos y ya está y compártelo con tus amigos, que igual a ti no te gusta porque eres imbécil, pero a los demás no es broma, no pasa nada me voy a arriesgar con el zumito Mariana, tú explica, yo reparto venga, vale dicho esto de piña que da lío yo nunca he llorado en el baño del trabajo bueno, a ver a ver, pero vamos a hacer algo que no bebamos igual, no sé ¿dónde está mi chupito? yo creo que cualquier mujer del planeta Tierra y seguramente hombres también pero si los hombres no lloran los hombres, hay que decir siempre esto porque no estamos atacando los hombres no lloran los hombres que aún vendrá Paco a decirnos no todos los hombres mira, cállate ya, hombre cállate que ya lo sabemos mete a la cueva que pesado eres si te ofendes es que estamos hablando de ti cariño oh, de verdad en fin, estamos todas bebiendo hay que hacer el chupito chin chin por eso es lloreras tan bonitas siguiente pregunta hasta riquísimo perdona es que Marina ha hecho el sorbo en todo el micro para que bien, seguimos esta me gusta mucho yo nunca me liaría con un compañero de trabajo Marina o sea que esto luego lo van a ver nuestros compañeros de trabajo bueno o sea, es el concepto general, ¿no? claro, en general a ver, yo creo que los líos de trabajo o sea, corres el riesgo de que acabe mal y que aquí hay experiencias que contar uy, pero se lo ha bebido, ¿eh? o sea, después de decir esto ya ha bebido bueno, pues ya vayan mandando sus whatsapps los compis de trabajo exacto ya tienen su número y venga vamos a ir cerrando que tenemos 60 segundos está Carlos aquí metiendo yo nunca he querido rebatir una idea o decisión de un hombre y he dicho mira, suda, me callo hombre, vamos estamos bebiendo todas para los que estéis escuchando me lo acabo entero Marina es que está Alejandra Montana además masticando chicle es que no puedo venga y ya la última bueno, no, ya está esta era la última ah, vale pues nada hacemos la despedida no, no, haz otra haz otra la última es muy basic pero es que no me quedaba tranquila a mí nunca me ha dado pereza un hombre cis hetero ahora ya os acabáis el tarro todos vosotros cada día no todos no todos hay uno que no me da pereza menos Carlos exacto menos Carlos, te queremos eres el mejor el resto y yo sea la mierda claro, a todo esto para que no lo sepan lo produce un hombre quiero decir para que veáis que sí se puede estar aquí y que no le pique el cuello exacto venga exacto y que no le pique el cuello